Las pequeñas y medianas empresas son cada vez más el gran objetivo de los hackers. Por lo general la protección con la que cuentan no es suficiente y lamentablemente tampoco disponen de los medios para hacer frente a este tipo de ataques. La compañía especializada en ciberseguridad Barracuda Networks ha elaborado un estudio reciente sobre phishing en el que destaca que el empleado medio de una pequeña empresa con menos de 100 empleados experimentará un 350% más de ataques de ingeniería social que un empleado de una empresa grande. La llegada de la pandemia y el nuevo paradigma digital en el que estamos viviendo está propiciando una cada vez mayor incidencia, un volumen mayor de ciberataques. En este sentido con el aumento de la frecuencia y la sofisticación de los ciberataques disponer de soluciones de seguridad independientes ya no es suficiente para estar protegidos. La oferta de las empresas del sector de la seguridad a las pymes abarca la seguridad del correo electrónico, la seguridad de la nube, de las redes y de los servidores, lo que permite crear servicios de seguridad que se adaptan a los entornos empresariales actuales y también les permite ofrecer una ciberseguridad integral como servicio a sus clientes.